extraterrestres viven entre nosotros incluso hay algunos que sí hay algunos que sí pero están con un propósito siempre o sea no es que vienen de tan lejos para dar vueltitas para turistiar que van a comprar un departamentito tienen un propósito aquí han venido muchos extraterrestres le puedo hablar del más marqueteado que vino aquí hace 2019 años a darnos unos mensajes que hasta ahora no entendemos no le creo claro total gente esto es épico estamos con jaime rodríguez el ufólogo yo creo que más famoso de latinoamérica bueno menos acá en nuestra en nuestra sociedad ecuatoriana él es el referente en cuanto a ufología jaime como le va encantadísimo como lo trata la vida bien porque por suerte eso depende sólo de mí vivir en paz yo no creo que a nadie los que viven en esta ciudad les interesa que yo vive en paz no sólo a mí yo me procuro eso un buen ambiente que depende sólo de mí comprende así es que eso es lo bueno que tengo ahora que me doy cuenta de todos los factores que tienen que converger para vivir en paz y así es que vivo en paz partamos por ahí como llegó a tener la mente tan abierta para pensar de esta forma haciendo preguntas lo que pasa que yo soy un espíritu inquieto preguntas hago muchas preguntas desde pequeño he querido saber qué hago en este planeta porque vine aquí o sea soy producto de una aventura de mis padres o yo pedí venir cómo fue esto porque tanta injusticia cómo funciona esto entonces todo eso le fuimos dando vuelta y fui encontrando explicaciones y llegué a un punto en donde tuve que mirar al cielo porque ahí estaban las respuestas buscando a dios como nos han adoctrinado en la religión era uno de los problemas mi abuela me llevaba siempre a misa y yo veía injusticias por ejemplo niños en la indigencia en mi ciudad en cuenca no tenían para comer medio vestidos que se yo entonces yo le preguntaba a mi abuela porque dios pone a esos niños a vivir de esa manera mientras mi primo nace con excesos de cuidado en quito la abuela se va a miami a traerle la ropa o sea cuál es la diferencia ese es un dios injusto le decía yo decía ahora que vamos a la iglesia le preguntas al padrecito entonces íbamos y el cura salmiento yo le preguntaba y le decía explíqueme cómo entonces el cura me decía los designios de dios son un misterio y de ese misterio nunca salía el cura entonces que está la respuesta y ahí claro pero ahí había un contracho que no yo decía no esto no puede ser así o sea qué misterio qué onda debe haber una explicación y así me tomó como 20 años encontrar la justicia divina cómo funciona la justicia divina no es cierto ya entiendo usted cómo funciona la entiendo entiendo mire si vivimos en un planeta este planeta está regido por leyes y eso es lo que muchas personas no entienden hay siete leyes universales que rigen toda nuestra vida nuestro movimiento en este planeta todo absolutamente todo esas leyes de usted en tanto en cuanto más las entienda más fácil le va a ser comprender cómo funciona no solamente este diminuto planeta sino el cosmos de ram son leyes universales entonces cuando usted empieza a analizar ya observar eso va atando cabos y va sacando conclusiones esas leyes cuáles serían son siete leyes están en un pequeño libro que les recomiendo a las personas que si quieren lo pueden checar ahí en el internet se llama el equivalión a la final nadie sabe quién lo describió por ahí hay varias hipótesis que el mestre y me existo que lo que sirve es que esto funciona que esto explica claramente el propósito de nuestra existencia en este planeta o sea fuera de la religión hemos encontrado un propósito para estar acá es que la religión es el problema porque las religiones son creadas por los hombres para que para manipular a los hombres o sea la religión a más de ser un negocio no cierto distorsiona la opción espiritual que tienen las personas el ser humano se debate todos los días entre dos mundos el mundo externo que es este que estamos viendo y viviendo a diario y el mundo interno que ese es en el que solamente mando yo en el mundo externo gravitan muchos factores puedo tener problemas dependen mis decisiones de otras personas etcétera cuando aprendemos cómo funciona este mundo interno nos damos cuenta de que somos energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este planeta y para eso usamos este cuerpo entonces ahí empezamos a dividir las funciones de este cuerpo y usted se da cuenta que somos una trilogía como un computador no cierto lo que usted está viendo aquí es el cpu la mente es el disco duro y la energía es el software usted no está viendo al jaime rodríguez usted está viendo el cuerpo de jaime rodríguez pero yo soy energía esa que me hace pensar sentir vibrar y esa es la energía que transmigra de mi cuerpo cuando lo que llamamos morir hace 50 años cuando andaba buscando esta información no existía la cámara kirlian pero ahora con la cámara kirlian usted puede hasta fotografiar 12 minutos después de que el cuerpo expira como esta energía sale del cuerpo de alma espíritu es exactamente lo mismo estamos hablando de esa energía sutil que eso somos nosotros de verdad el propósito de nuestra existencia en este planeta para resumirlo es procurar que esa energía eleve su vibración eso se lo hace por méritos propios no depende de ningún grupo ni de medallas ni estampas ni cosas raras nada solo depende de usted que toque con su conciencia por eso ahora tengo una frase en el último libro que escribí que anda por ahí dice mientras más conscientes seamos más cerca de dios estaremos pero cuando hablamos de dios muchas veces la gente me pide háblenme de dios le digo pero de que dios quieres que te hable del dios de los judíos el dios de los egipcios del dios de los chinos del dios de los hindúes del dios de los mayas el dios de los incas de hay miles de dioses de que dios te habló ok entonces yo quiero hablar de esa energía consciente de vida universal de esto no le va a hablar ningún grupo religioso porque el grupo religioso lo que le interesa es tenerlo dentro de su grey y cobrarle impuestos diezmos métele sacramentos métele dogmas métele tanta idioteza en la cabeza ninguna religión ha sido creada por dios si fuese creada por dios sería perfecta porque el trabajo de dios es perfecto entonces yo creo que en el camino debemos hacer un voto de humildad y aceptar que anatómicamente no estamos diseñados para entender la grandeza del trabajo de dios que es el cosmos ok no negamos que hay un dios pero no es el mismo dios que te pintan las religiones para nada es muchísimo más grande de lo que todas las religiones lo pintan yo le decía el otro día un amigo que había puesto un negocio ahí en cuenca con esto las religiones no se había hecho cuadrangular pentecostal una de esas cosas que se pone una iglesia le iba muy bien porque ya tenía una casa tres pisos y me dice y él sabe en lo que está metido el buen negocio en yo le decía mira porque no pones un telescopio aquí para que todos estos ambas que vienen aquí a este templo como tú le llamas agranden la imagen de dios pues o sea si yo miro en la grandeza del cosmos a través de un telescopio me quedo abrumado dios ese es el trabajo de dios miles de millones de galaxias miles de millones no lo podemos aquí la tarde no podemos entonces a nosotros nos venden la idea de un dios chiquito por eso es que los religiosos que no aceptan la vida extraterrestre están minimizando el trabajo de dios pues porque están imaginando un dios tan pequeño capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta ese no es el dios que yo conozco bueno nunca lo había visto de esa forma de la verdad sólo enrique y morta cada vez o sea todos los días las personas tienen esa opción no es cierto de entender un poquito más la vida pero eso ya depende que la persona sea un espíritu inquieto no que busque información que desee entender la vida en toda esa inquietud que ha tenido usted jaime cómo llegó a la conclusión de que existe vida extraterrestre lo primero que cuando se aperturó mi mente luego de entender de que estamos regidos por leyes universales empecé a darme cuenta de que los factores que gravitan en este planeta física y químicamente son los mismos que se encuentran en todo el universo nosotros somos polvo de estrella claro ya que menciona polvo de estrella cuál es el elemento que nos lleva a esta deducción hay dos elementos sencillos de ubicarlos primero todos los aerolitos y meteoritos que caen en este planeta y sus fragmentos traen los cuatro elementos condicionantes de la vida carbono nitrógeno hidrógeno y oxígeno y el 70% de estos elementos traen aminoácidos y pirimirinas que son partes constitutivas de las cadenas genéticas y de las proteínas eso qué quiere decir que la vida los factores que han gravitado para la formación de la vida en este planeta están en todo el cosmos no pueden haber creado todo el cosmos de unos elementos y sólo este planeta con otros elementos sería absurdo primero segundo elemento de referencia que descubrí la historia de la humanidad cuando usted empieza a revisar los libros del origen y repito la palabra origen de culturas y civilizaciones siempre pero siempre va a encontrar en alguna cápita los señores de las estrellas viniendo a interactuar con ellos siempre no hay una sola raza originaria en este planeta que en su libro no mencione a estos seres entonces podríamos decir que lo que la gente bueno es no sé si será rumor porque no está confirmado pero dicen que las pirámides de egipto fueron construidas con ayuda de extraterrestres es que hay muchos elementos que le pueden llevar a esa conclusión las pirámides de egipto no son tres son 60 lo que pasa es que la mayoría están al de alrededor de bloques militares entonces no son promocionadas turísticamente las que las han promocionado turísticamente son estas que están ahí en la meseta del guisa a 20 kilómetros del cairo que son keops que fren y miserinos son agarremos un agarremos keops que obtiene 147 metros de altura tiene 2 millones 300 mil bloques el bloque que menos pesa pesa 4 toneladas a la altura del metro 90 perpendicular de lo que han dado en llamar la cámara mortuoria existen tres dinteles cada uno de 60 metros una sola piedra pesan 680 toneladas cada uno yo quisiera que alguien me explique hoy en día siglo 21 año 2019 con la tecnología que tenemos como levantamos 680 toneladas a 90 metros de altura y la colocamos perfectamente uno al lado de otro que alguien me explique ya que técnicamente alguien me explique eso tiene que haber sido un conocimiento superior yo tengo mis teorías pero bueno cada persona que saque sus conclusiones lo que nos dice que hay civilizaciones porque vida como la conocemos a menos puede ser un microorganismo puede que en cualquier planeta haya un microorganismo y eso en vida se han encontrado elementos metalógenos no y varias formaciones de vida aquí mismo en los mares nosotros tenemos otro mundo dentro de este mundo pues efectivamente entonces es tipo de vida ahora lo de lo que estamos hablando es de un tipo de vida o civilización ya un poco más avanzada claro están registrados en todos los libros de historia no gente que lógicamente pues en su tiempo nos ha dado conocimiento nos ha dado información pero nosotros hacemos mal uso de ella no ahora mismo usted está viendo como la tecnología termina siendo aplicada primero en los estamentos militares en armamento y luego pues en el común de la gente en el área 51 vamos a hablar un poquito del área 51 esto que está tan en boga hoy en día que ya conversamos que por redes sociales armó un bueno un medio complot bueno para ingresar al área 51 en el 2013 si no me equivoco eeuu aceptó que eso era una base militar antes en el 2011 antes de eso no habían dicho nada yo hace 30 años hice el primer documental en área 51 si tres veces he hecho tres documentales de área 51 el primero lo hice en el 90 se llamó área 51 secretos que matan y ahí pues me detuvieron me llevaron a corte pagué multa y todo eso el documental está ahí en internet pero también hay en la página de facebook que es ufólogo jaime rodríguez ahí pueden encontrar mucha información hemos puesto como 7 mil vídeos wow oiga pero me sorprende que incluso estuvo por allá hasta lo cogieron pues obvio el que se acerca que fotografía área 51 tiene un perímetro no es cierto en esa época pues la central de la de la ignorancia americana como yo le llamo tiene un circuito de mercenarios protegiendo área 51 que se llama gs4 el grupo no que es que es lo mismo es de la silla cuando usted atraviesa cierto perímetro enseguida le caen con sus cheroquis con sus armamentos y lo detienen eso a mí me decía el tipo me decía tú estás pisando un terreno federal yo había comprado una gas station un mapa del área y le abría yo el mapa y le decía muéstrame dónde estoy pisando porque hay así que no aparece en el mapa igual me pusieron un ticket porque ahí le dan un ticket pues es como infracción de auto entonces tengo que presentarme una semana en acorde y todo eso y el juez me volvió a repetir lo mismo yo empecé a discutir de entrada pero el abogado estaba conmigo y se ve no discutas que no estás en ecuador aquí todo es diferente paga 600 dólares no te compliques la vida y regresate a tu tierra y eso hice luego la segunda ya contraté a uno de estos de la wakenhooth le contraté a uno que había trabajado ahí y subimos a un pico que se llama ticabupic con una cámara betacan con 120 puntos de expanders que me dio a enreita granda de tele amazonas en esa época hicimos un bonito documental también hicimos la segunda parte y bueno he conocido mucha gente que ha trabajado en área 51 ahora sé que está famosísimo robert lazar con un documental que han hecho en el netflix yo estuve en una entrevista en el año 91 con robert lazar en class tv en las vegas con george nap él sostiene lógicamente que hay nueve naves 14 pisos bajo tierra y todo el asunto él lo dice abiertamente el trabajo adentro el trabajo ahí claro pero todas las personas que trabajan al interior de área 51 y salen los niegan a usted a quien le va a decir no si yo los niegan no no ni existen ni existen que esconde el área 51 naves recuperadas de accidentes extraterrestres de donde se ha recuperado la tecnología que es la que hoy estamos utilizando nuestro para ti no lo puedo creer eso suena mucha ciencia ficción realmente pero en la ciencia ficción como se crea la realidad supera la acción imagínese julio verne todo lo que nos dijo y ahora de realidad y ahora sí a julio verne quedó antiguo ya no le ha intrigado alguna vez esto de la abducción africanfología tiene varias páginas oscuras las abducciones es una de ellas los implantes es otra las hibridaciones es otra digo oscuras de acuerdo a nuestra lógica no porque si ya queremos ser un poquito más profundos nos vamos a dar cuenta que nuestra lógica está al revés si yo este rato saco un revolver y mato aquí a una persona me dan 25 años de cárcel se me acabó la vida sufro el repudio de la sociedad el día de mañana el diario el universo ahí si me va a sacar en primera página va a decir ufólogo se volvió loco mató a un ciudadano eso imagínense que volvemos a tener un conflicto con el perú por ejemplo y pasa por aquí el paco moncayo y me dice jaime vamos tú también a la guerra y me da una metralleta de última generación y vamos desde luego la metralleta está ya bendecida por los curas no los curas castrienses son los que bendicen las armas para la guerra no entonces para pecar claro y me voy con esa se acaba el conflicto se firma el acuerdo de paz y todo el asunto a los seis meses me llaman al congreso y me dice usted en un día mató 400 peruanos me condecoran aquí mate uno se me acabó la vida allá mató 400 y me condecoran esa es la lógica del ser humano quinto mandamiento no matar y no dice no matas peruanos o matas dice no matar punto tiene conocimiento de que alguien hayan abducido abduzcan varias hemos hecho documentales completos de abducciones y que le dice esa gente a donde se ha ido donde se la llevaron que le hicieron existen dos paralelos uno es el contacto extraterrestre que no necesariamente extraterrestre le aborda a usted y usted por ejemplo no sabe que es extraterrestre porque se ven iguales y igual no bueno algunas diferencias no este es un nórdico dos metros de estatura rubio ojos verdes profundos entonces pensará que es un turista y le aborda y dice mira manos y empieza a conversar cualquier situación situación será y empiezan a conversar usted no sabe que es extraterrestre y luego ahí hablan conversan y él se da cuenta que sí puede hacer contacto con usted porque usted puede ser un buen hombre y el resto de su vida puede dedicarla a participar un conocimiento superior para la nueva era ese es un contacto abducción es que usted está durmiendo en su cama tranquilamente y lo cogen lo suben y se lo llevan y cuando usted se despierta ya está dentro de una nave o sea a pasar y le consultó por supuesto ha pasado y mucho ya y qué dice la gente qué pasa cuando la gente primero piensa que es un sueño dice soñé soñé entonces se quedan con esa duda igual van a la ducha y tienen un triángulo aquí tres puntos y dicen a ver a ver en el sueño alguien me ponía aquí una cosa como un triángulo y acá lo tengo y aquí lo tengo marcado qué onda empiezan a encontrar coincidencias con el sueño y empiezan a darse de cuenta de que no fue un sueño realmente sino que fue una abducción realmente existen cosas que en nuestra lógica no hay explicación pero que ellos si la tienen y que a lo mejor algún día nosotros también las vamos a entender es como cuando usted a su hijo pequeño le dice hijo tómese la sopa él no sabe que la sopa por su bien la comida el alimento a veces usted tiene que manipularse y decirle oye te doy un chocolate si comes toda la comida pero hay un post es una manipulación es una manipulación para bien o sea es más fácil decirle eso que ponerse a explicarle cómo funciona todo el sistema biológico del cuerpo de la ley que necesita el alimento algo así más o menos es esto a las abducciones no hay cosas que o sea si se ponen a explicarnos a lo mejor no entendemos porque somos seres muy complicados realmente extraterrestres viven entre nosotros incluso hay algunos que sí hay algunos que sí pero están con un propósito siempre o sea no es que vienen de tan lejos para dar vueltitas para turistiar que van a comprar un departamento tienen un propósito aquí han venido muchos extraterrestres le puedo hablar del más marqueteado que vino aquí hace 2019 años a darnos unos mensajes que hasta ahora no entendemos no le cree claro total ya vio como le fue terminó y ahora andan diciendo que va a volver espero que tome sus precauciones porque ahora le matan más rápido ahora con la tecnología se lo o sea esa es su explicación para la avenida de christ no tengo otra es la más lógica y coherente para mi mente para mi forma de pensar y si alguien tiene otra explicación que me diga pero generalmente he conversado con estas personas y se quedan yo cuando menos doy mis argumentos ok partiendo de ese punto jesús era bueno entonces un extraterrestre dar a alguien que vino a hacer las buenas no vino a hacer su misión su misión auto impuesta por él pero cuando vino a hacer su misión a ver vaya este rato usted donde los militares y dígales a los militares que fundan todo el armamento y que vamos a hacer máquinas para la agricultura con esa herramienta le van a hacer caso pero si está loco igual le pasó a este ser o sea está desubicado en el medio es como que usted este rato va a una escuela entra al segundo grado y les dice bueno niños hoy día vamos a aprender las raíces cuadradas de 16 entonces ellos van a decir a ver tienen que seguir su proceso ellos aprender primero los números luego las operaciones fundamentales luego para qué sirve la raíz cuadrada de 16 y ahí va hubo un desfase entre el nivel de información que nos traía este gran ser que viene de un nivel de conciencia muy superior al nuestro y de otro planeta y de otro plano de hecho viene de orión el mismo lo dijo y entonces ahí hay un choque bárbaro porque esto ya se metió con negocio esto se metió con dogmas se metió con religiones con todo eso y ahí se dañó todo ya así como jesús era extraterrestre era bueno el diablo que será malo un extraterrestre mal hasta ahora no me he encontrado con el diablo pero sí le puedo decir que conozco un cuco muy parecido a como lo pintan y está en nuestra mente en nuestra mente nosotros tenemos muchos agregados el ego la codicia las emociones y todo eso que no lo sabemos manejar cuando la persona no es consciente la mente lo maneja y la mente lo va llevando por aquí para la mente ese es el cuco pero si usted es una persona consciente su conciencia le pone luz a su mente y maneja todos estos agregados si están entre nosotros y estoy seguro que algún gobierno lo conoce de pronto todos ok todos los gobiernos cuando vamos a saber la verdad todos los ciudadanos pagamos impuestos para que para que funcione el aparataje del gobierno no es cierto uno de esos ítems o estamentos es la fuerza aérea cuál es el trabajo de la fuerza aérea le estoy llevando a deducir no le es perfecto si estos ovnis están dando vueltas ahí quién tendría que decirnos lo que está pasando en el cielo por supuesto que la fuerza aérea ese es el problema en la fuerza aérea lo que hace es coge la información y para la empaqueta por eso tiene la famosa inteligencia militar dos términos entre sí contradictorios porque si una persona fuera inteligente nunca se haría militar no es que para ser militar cura o político tiene que tener alguna descompensación química en el cerebro definitivamente aquí hablando de ovnis debería estar la fuerza aérea no yo no le parece o sea si viviésemos en un país lógico y por qué no lo hacen porque no le entregan cuentas a las personas porque mejor empaquetan la información porque ellos tienen un cliché en todos los países para guardar la información y no decírsela a nadie entonces tienen el argumento perfecto sabe cómo se llama seguridad nacional y bajo ese argumento le ocultan lo que les dé la gana y que gana vaya pregúnteles a ellos que gana o sea vaya pregúnteles que ellos creen que autoridad no es cierto es el que más oculta el que más miente el que van por eso es que el sistema no funciona porque estamos llenos de mentiras hay alguna prueba de que existe vida extraterrestre como tal como civilización a ver yo le he dicho ya dos o tres pero prueba que se pueda presentar en una noticia que diga y que la media ok eso me pone a pensar usted de dónde viene de sus padres sus padres de dónde vienen o sea entonces usted empieza a revisar el árbol genealógico verdad sigue revisando el árbol genealógico y a dónde va a llegar alguna raza originaria va a llegar lo más probable es que como aquí fuimos invadidos por los españoles en américa latina a lo mejor llegue a españa y usted revisa si quiere investigar cuál es el origen de los españoles los españoles descienden de una cultura de seres extraterrestres llamados los bere 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 si vaya investigue no me crea investigue o sea pero es que usted me dice investigue la vaca y yo le entiendo el punto pero en algún libro dice que los españoles descienden los bere bere como se sabe que los extraterrestres se llaman bere bere entonces hablemos del libro hablemos de este libro que nos trajeron los españoles aquí hace más de 500 años la biblia si la biblia ese es un compuesto de dos libros no es cierto la tora del pentateuco hebreo que le habla de la historia del pueblo de israel el pueblo de israel de dónde viene de extraterrestres claro no me diga a ver yo escribí hace 30 años hace 30 años escribí un libro se llama israel otra creación de los extraterrestres pueblo de unos malucos malandros que hasta ahora le andan dando lata y que tienen al borde este planeta de la destrucción total los judíos que son una raza pero brutal pero los judíos no son extraterrestres son extraterrestres toditos o sea los originarios los originarios yo tengo un pan de judío ya me hizo asustar no pero si es un judío reencauchado de esos que se puso el quipú en la cabeza ya lo voy a ser judío eso es idiote estoy hablando de los judíos originales estoy hablando de moisés estoy hablando de esta gente que está graficada ahí no es cierto entonces este planeta estaba deshabitado hasta que llegaron los extraterrestres no claro así empezó la vida pero el pueblo judío cuántos años tiene de existencia 7000 años ahí está en la torá del pentateuco hebreo dele usted es el libro a cualquier teólogo de centro y no le va a dar más de 7 mil años y qué hacemos con los chinos que tienen 80 mil años y los egipcios tienen otro tanto y los hindúes tienen 50 mil 150 mil años y los sumerios 400 mil años que hacemos con ellos les vamos a decir no mentira porque aquí en la torá dice 7 mil y adán lleva y todo ese cuento mire sólo le hace la primera página entonces ya la primera página donde hay el episodio que caín le mata abel y le ponen un sello en la frente y lo expulsan del paraíso y le hace aquella parte donde dice y caín fue expulsado del paraíso y fue a tierra de noz y procreó n o de noz quién era no es que eran los únicos los primeros vaya leas el 6 de génesis cuando dice y los elohim vieron que las mujeres en la tierra eran bonitas y descendieron aquí y se unieron a ellas y de esa unión nacieron grandes hombres como hayanes y nefilines vaya leas y explíqueme ahora año 2019 debe una explicación de eso hay riesgo de alguna invasión actualmente que venga una nueva raza así como que a sodomizarnos a nuestra lógica terrestre y hollywood ha hecho un buen trabajo de paso hollywood está en manos de los judíos y ellos se han encargado de hacernos ver a los extraterrestres como monstruos que vienen aquí y apoderarse de la tierra y la blablabla no hay muy que ayudas que no estamos hablando si es verdad ya no le canse a su público mejor hagamos un rey nos vemos otro día y seguimos ya pues un abrazo cordial para todos esos espíritus inquietos que ahora mismo están viendo este programa y si tienen alguna duda pues escriban lo ahí en el que es el facebook en youtube por youtube por instagram por twitter por todas las redes sociales escriban y vamos a hacer aquí con el amigo un futuro programa y ahí les responderemos sus preguntas comenten por favor y todas sus preguntas serán resueltas en el buen momento no lo crea pero tampoco lo niegue investigue lo que no lo crea pero no lo crea el rey me suavemente en la invitación más